La verdad es que pretender decir lo que dice el presidente de la sociedad rural es un hecho absolutamente lamentable. Ahora, nunca observo que ningún presidente o representante de las entidades que forman parte de la mesa de enlace se quejen respecto al abuso de posición dominante de las empresas proveedoras de agroquímicos, que aumentan los precios en dólares y que también generan un nivel de incremento en la estructura de costos financieros que perjudica al productor. Jamás he observado que miembros representativos de entidades agropecuarias cuestionen o fustiguen el proceso de abuso de posición dominante de estas empresas, lo que impacta claramente en su estructura de costos, sino que siempre le echan la culpa o la responsabilidad al gobierno. Siempre se dice que en la República Argentina no hay inversiones, no se moviliza ningún tipo de adquisición de activos que está aislado del mundo, pero la verdad es que la movilización de aproximadamente 2.500 millones de pesos en transacciones en renta fija y variable demuestra claramente que la República Argentina constituye un lugar atractivo para inversiones.